Es mi amor como el paricutín de inigualable erupción Un cariño que no tiene fin porque brota desde el corazón Sin gracia los negros dan el sí porque yo no te podré engañar Y prometo con honor cumplir lo que aquí te digo en mi cantar Mi amor antes de la erupción estaba robando mi existir Porque no encontraba la ocasión de podértelo a ti decir Ha explotado hoy como un volcán que ya no se pudo contener Y esos lavas hacia ti irán a buscar refugio a mi querer Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, tin Paricutín, tin, tin, así es mi amor, mi bien Paricutín, tin, tin, como el paricutín Paricutín, tin, tin, así es mi amor, mi bien Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, tin Como el paricutín, así es mi amor, mi bien Paricutín, tin, paricutín, tiriquitín, pam, tim, pim, 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 pam, 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 pam Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, tin, como el paricutín, así es mi amor, mi bien Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, como el paricutín, así es mi amor, mi bien Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, com el paricutín, así es mi amor, mi bien Paricutín, ting, tin, paricutín, viriquitín, pam, pim, 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 viriquitín, pariru dino Paricutín, tin, tin, paricutín, tin, tin